Producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Economía y... Continuando con el programa de Economía y Negocios, hoy tenemos un tema especial que vamos a estar abordando, básicamente lo que es el comportamiento del consumidor. En tal sentido, vamos a presentar la semblanza de nuestro invitado especial, el doctor Gustavo Araúz Cruz, quien es profesor investigador, tiene una maestría en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, de igual manera tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es ingeniero de sistemas por la Universidad Católica Boliviana, es docente investigador en la Universidad Católica Boliviana y también es profesor de posgrado en nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Dentro de su perfil de investigación, ha publicado diversos artículos científicos en la línea de Economía Conductual y las Neurosciencias. Doctor Gustavo, muchísimas gracias, le agradecemos por su tiempo y por darnos un espacio en su agenda para hablar sobre el tema del comportamiento del consumidor. Excelente, muchas gracias doctor Alejandro Banega por la bienvenida, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, son temas interesantes, son planteamientos que nos hacemos constantemente en la búsqueda, por supuesto, de la generación de ingresos en la gestión empresarial, así que lo importante es la mirada hacia el cliente. Nosotros desde la calidad total siempre hemos volcado un poco, ha evolucionado el paradigma en el foco en el cliente, pero hoy vamos a ser un poquito más intrusivos en los factores intrínsecos del cliente y vamos a hablar del consumidor. Muchísimas gracias. En este programa, como bien lo mencionó el doctor Arauz, estaremos explicando sobre el cómo y por qué los consumidores toman ciertas decisiones de compra y sobre todo cómo el consumo de ciertos bienes y servicios ha afectado a los consumidores y a la sociedad en su conjunto. Una primera pregunta que nos hacemos, doctor Arauz, es cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado el consumidor antes y durante la pandemia. Bueno, de hecho, seguimos en pandemia, no tenemos ninguna institución que nos haya dicho ya acabó la pandemia, de hecho, los casos siguen en aumento. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio en el consumidor? Bueno, efectivamente, la pandemia que hoy día estamos viviendo, suscitada a partir del SARS-CoV-2, que ahora implica directamente en la proliferación del COVID-19, definitivamente impacta en el consumo y en el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque tomando solamente en cuenta esta coyuntura, todas las medidas que nosotros como personas y como consumidores, en el rol de consumidores tomamos, giran en torno a combatir esa pandemia. No solamente personas individuales, familias, empresas, gobiernos, dentro del aparato económico, tenemos también todas las entidades e instituciones que conforman la máquina económica, giran en torno a esta coyuntura, ¿no es cierto? Entonces, el combatir la pandemia y los efectos que estos causan en la economía es una gran preocupación nacional e internacional también. Entonces, básicamente, hemos pasado algunas etapas desde el conocimiento, desde los primeros impactos, por lo menos en América Latina, a partir de marzo del año 2020, hemos tenido algunas etapas. En la medida que se fue desarrollando todo este tema de la pandemia y los esfuerzos para contenerla, hemos tenido algunos cambios importantes, a nivel consumo, a nivel individual y también a nivel macro. Y lo que cabe resaltar en todo esto es que no podemos nosotros analizar el comportamiento del consumidor solamente tomando en cuenta una crisis sanitaria, ¿no? Sabemos que históricamente nosotros hemos tenido crisis, crisis financiera, crisis también a través de algunas epidemias que impactan obviamente en la salud de las personas, pero la percepción del consumidor ante esta situación, ¿no? Sobre todo estas crisis reflejan una percepción negativa de la situación, de alguna manera representa un riesgo para ellos, ¿no? Entonces, si ahora nos situamos en la pandemia, en la pandemia del COVID-19, hay varios efectos que vienen relacionados, y básicamente la tendencia gira ante esa aversión al riesgo. La literatura nos habla de dos grandes sistemas, de las neurociencias, de dos grandes sistemas que influyen en el comportamiento del consumidor. Por un lado está el sistema de recompensas y por otro está la aversión al riesgo. Y desde la aversión al riesgo, existen decisiones en torno a almacenar productos, almacenar ahorro, cortar algunas inversiones probablemente, ¿sí? Por este miedo a la incertidumbre, ¿no? En realidad el factor fundamental y transversal a todas las crisis es la incertidumbre. Muy bien, estimado doctor. Existen ciertos productos y servicios que en el último tiempo hubieran cambiado el cómo habitualmente los consumidores tomaban sus decisiones. Por ejemplo, podemos mencionar el delivery, ¿no? El delivery, si vemos años atrás, no existía. Hoy en día el delivery es muy común. No vamos a mencionar nombres, obviamente, de las firmas para no hacer publicidad. Pero sí existen ciertos productos o servicios que hubieran en la trayectoria reciente cambiado las decisiones o cómo los consumidores toman decisiones. Efectivamente, el negocio, digamos, logístico, nosotros, las empresas han girado a facilitar a tener más cercanía con los consumidores y esa es una de las razones por las cuales el delivery ha funcionado no solamente en Bolivia, a nivel mundial, son los negocios de última milla que son este último trecho que ayuda a las empresas a la oferta, en todo caso, a acercarse mucho más a la demanda. Y por eso es que ha habido un aumento exponencial en el uso de entregas a domicilio. Así como existe la entrega a domicilio, se puede hablar de diversificación de los negocios porque los negocios han cambiado su modelo, en todo caso, el tema de los restaurantes por las restricciones. la gente no iba a consumir bajo un canal retail o bajo un canal de consumo directo. Entonces, estas empresas inclusive para poder abaratar costos operativos han replanteado los modelos de negocio. Surgen negocios como las cocinas fantasmas o las dark kitchen que llamamos. En realidad es un modelo de un modelo de restaurante de cocina de cocina tras bastidores donde lo más importante es trabajar sobre la calidad de producto, todos los beneficios funcionales de los productos para poder llegar al consumidor final. Claramente hay otros factores dentro de ese de esa reformulación de los modelos de negocio que no podemos descartar la adopción de la tecnología digital, la priorización del consumo la improvisación de alguna manera de las empresas desde el punto de vista de la oferta para aprovechar los recursos existentes. Muchas empresas ya tenían desarrollado un modelo de negocio digital las que no sobre todo las PYME no estábamos preparadas a nivel país para poder afrontar estos cambios nos hemos subido a la fuerza y eso implica también la curva del aprendizaje también tomarla como parte de los costos operativos. estas decisiones del consumidor en este en este contexto no nos olvidemos que ha aumentado la búsqueda si bien el consumidor sigue siendo el mismo pero es una una dicotomía bastante este digamos curiosa porque el consumidor sigue siendo el mismo pero es distinto en qué sentido la persona sigue siendo la misma pero ha aumentado la necesidad de la búsqueda de la información no solamente por efectos de pandemia sino también por alternativas de oferta también gira en torno a almacenar bienes en esas en esas etapas en las cuales hemos pasado y por supuesto no hay que dejar de lado que los paradigmas tradicionales de estilo de vida han cambiado definitivamente ya las barreras de o los o los o los o los los modelos ideales de formato de trabajo y de vida han cambiado definitivamente está claro que el teletrabajo ya forma parte de una rutina claramente este tipo de eventos que estamos que estamos nosotros transmitiendo en este momento giran en torno al cambio de esos paradigmas de trabajo y de vida entonces un poco para resumir el cambio de los modelos de negocio ha sido una necesidad desde el punto de vista de la oferta para poder acercarse a este consumidor cuando cuando hablamos de que las empresas especialmente las pequeñas las 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 micro las pequeñas empresas que usualmente hacían su venta directa al cliente al consumidor y hoy han tenido que hacer cambios ¿no es cierto? de formas y modalidades de negocios modelos de negocio ¿en qué consiste un negocio digital? o como una empresa que usualmente hacía su venta directa ahora ha accedido a realizar cambios en un modelo de negocio digital ¿no? ¿qué ejemplos podríamos poner en esa línea? la verdad que hoy día ante la necesidad de cambio sabemos que los medios de comunicación son muy importantes hoy día en este contexto estamos hablando de una triada el nuevo marketing hoy día se enfoca en esta triada entre consumidor medio y todas las estrategias de marketing que estamos implementando y esto surge a raíz de conocer sobre todo las empresas en nuestro medio de conocer a nuestro consumidor voy a hacer una voy a hacer un repaso histórico de cuál era el enfoque del marketing y si nosotros hablamos del marketing 1.0 que está muy alineado también con las etapas de la industria 4.0 podemos decir que el marketing 1.0 inicialmente estaba centrado en el producto tenemos muchas referencias de grandes industrias sobre todo la automotriz hacíamos ayer una discusión sobre cuáles eran los íconos más importantes o los personajes icónicos más importantes el marketing 4.0 y podemos claramente identificar a Henry Ford nos decía mi cliente puede el cliente puede elegir el auto el color del auto que desee siempre y cuando sea negro entonces son son enfoques de negocio totalmente distinto hemos evolucionado claramente ya no podemos pensar de que la demanda va a comprar lo que la oferta produce ¿no es cierto? ya no es una venta transaccional además hablando de necesidades de priorización de las necesidades no estamos cubriendo necesidades solamente físicas sino hoy día estamos acercándonos al consumidor para conocerlo porque las necesidades emocionales del consumidor también son importantes y por lo tanto los medios también han cambiado los medios han cambiado definitivamente los medios tradicionales generaban una una comunicación unidireccional básicamente los medios masivos de comunicación no teníamos una retroalimentación del impacto del producto o del impacto de la comunicación de publicidad por ejemplo frente al consumidor hoy día hablamos de una etapa del marketing 4.0 donde más allá de centrarse en el producto y en el consumidor sino ha pasado por ha pasado por distintas fases digamos de concentrarse en el consumidor en sus valores y ahora generamos un propósito social entonces las marcas se empiezan a humanizar el valor en las necesidades como les decía emocionales del cliente y la comunicación se vuelve omnidireccional entonces tenemos distintos medios por los cuales nosotros nos acercamos al consumidor también entendiendo ese esa rutina que ha cambiado bastante tenemos una hiperconectividad prácticamente a nivel individual de todas las personas de hecho ya surgen nuevas posiciones teóricas de cómo evitarla procrastinar demasiado porque ahora ya estamos con problemas sociales de demasiada inmersión en la conectividad digital ¿por qué? porque el ser humano tiene una necesidad natural de comunicarse el punto es el medio entonces eso haciendo una haciendo una retrospectiva digamos de la evolución de los enfoques de marketing hasta la actualidad doctor Arauz si hablamos de esa importancia de lo que es conocer al consumidor y esa transición del marketing usted mencionaba el marketing 1.0 basado en el producto ¿no es cierto? el marketing 4.0 que es la tendencia actual basado en lo que es la responsabilidad social la legitimidad que desean obtener las empresas por parte de la sociedad propósito social valor social ¿cuáles serían los niveles hay niveles intermedios por ejemplo marketing 2.0 marketing 3.0 no surge tenemos muchos investigadores y estrategas de negocios como Philip Kotler por ejemplo que plantea una descripción de las características de estas etapas y el marketing 2.0 en realidad además de centrarse en el producto le da mucha más relevancia al consumidor entonces el marketing podemos decir que una de las características fundamentales del marketing 2.0 es que el enfoque se centra en el consumidor por lo tanto al centrarse en el consumidor se enfoca básicamente perdón funciona básicamente para satisfacer y retener ahí surgen algunos conceptos de fidelización que dentro de las estrategias de mercado utilizamos comúnmente sin embargo el consumidor ¿por qué esto? porque el consumidor la teoría nos dice que se vuelve más inteligente pero en realidad como yo les decía el consumidor sigue siendo el mismo solo que tiene más medios y más recursos para poder investigar e informarse antes de la decisión de compra y los medios vienen a ser bidireccionales usa combina el marketing 2.0 medios tradicionales como los conocemos nosotros hablamos nosotros de la importancia de la comunicación radial desde los años antes de 1930 la guerra las guerras mundiales ayudaron mucho a la importancia de la comunicación a través de medios radiales y después de 1930 aparece la televisión el auge de la televisión y llevado de la mano con la publicidad de todas las empresas entonces pero sin embargo estos siguen siendo medios tradicionales el marketing 2.0 propone una bidireccionalidad en la comunicación y la siguiente etapa que es importante también mencionar el marketing 3.0 donde no llega a generar todavía un propósito social sin embargo se centra en los valores del consumidor ¿por qué? porque desde el punto de vista generacional también nosotros podemos hacer mención de que sin categorizar o clasterizar a las personas pero sí es importante segmentar a las personas el nuevo consumidor o el consumidor del marketing 3.0 se encarga de buscar un mundo mejor se encarga de darle valor al ser humano integral dentro de un contexto social dentro de un país dentro de una economía por lo tanto también se le da relevancia al medio ambiente y aquí es donde aparecen los medios interactivos por lo tanto la comunicación se vuelve multidireccional porque además de los medios tradicionales yo tengo medios interactivos a través de la multimedia tiene mucho que ver también con la evolución de las tecnologías de la información y comunicación con el auge del internet por ejemplo y como les mencionaba para cerrar un poco el ciclo y la importancia de la comunicación en el marketing 4.0 hablamos ya de conceptos de omnicanalidad donde el consumidor además de ver medios tradicionales además de poder consultar características técnicas de los productos hay un proceso en el cual el cliente se va enamorando de la marca o sea acercando de la marca ahí surgen algunos conceptos de engagement que manejamos en el marketing que básicamente es la forma en la cual la relación se hace más estrecha entre la marca y el consumidor dada la importancia del consumidor para las empresas una pregunta relevante que se puede mencionar es cómo las empresas pueden conocer mejor a sus consumidores cómo se pueden acercar más hacia su cliente es muy buena pregunta porque la verdad que hay una delgada línea entre la formulación de estrategia y los planes de acción entonces el mismo Michael Porter nos decía la planificación estratégica de negocio no es solamente para tenerla en el papel no es solamente para presentarla un directorio sino que eso también conlleva es responsabilidad de los gestores de negocio poder generar planes de acción para ejecutar por lo tanto las estrategias orientadas hacia el consumidor tiene que ver con algunas etapas hay un estudio hay un estudio de tendencias de consumo el año 2017 que sacó McKinsey donde básicamente menciona que el 85% del entorno competitivo genera incremento en venta solamente por tomar en cuenta la información para poder utilizarla en el diseño de esta estrategia por lo tanto considero que la forma más relevante para poder conocer la información de los clientes lo primero es definir objetivos que es lo que queremos averiguar de estos clientes por lo tanto las empresas de productos y servicios antes de vender antes de fabricar antes de entrar en un proceso de venta tenemos que definir esos objetivos que queremos averiguar de nuestro mercado entonces y hay algunos métodos como una segunda como un segundo paso es de empezar a utilizar el método científico es responsable utilizar métodos científicos existen existen investigaciones de mercado que nos ayudan no solamente a conocer las características del consumidor sino también sus preferencias de consumo por lo tanto podemos generar nosotros información cualitativa o cuantitativa para poder tomar decisiones entonces esa esa información también la podemos obtener a través del análisis transaccional la conducta o preferencia de compra muchas veces está preguntándole al consumidor a través de estos métodos de investigación sin embargo nosotros al analizar información histórica de nuestra misma empresa podemos tener muchas de las respuestas que estamos buscando hay conceptos de hay conceptos de venta cruzada que manejamos sobre todo en el consumo masivo si ustedes se dan cuenta los modelos de negocio hoy día de las tiendas de cercanía o de las tiendas de conveniencia tienen una base de datos muy importante de consumo sí igual sin ánimo de hacer entrar en propagandística tenemos ahora algunas marcas que operan en Bolivia que tienen la información de todas nuestras preferencias si vamos a comprar un medicamento a la farmacia y al mismo tiempo vamos acompañados de nuestros hijos menores y quieren un dulce ellos tienen toda la información de compra de qué compró si compró chupete de fresa de menta de sandía y si de alguna manera yo aprovecho el punto de venta para comprar leche para comprar pan etcétera ellos tienen la información entonces el crecimiento de este modelo de negocio también tiene que ver con la información ese es un gran caso de éxito de que estas tiendas de conveniencia con la información de transacciones que se generan pueden identificar oportunidades de negocio entonces a todo esto y en resumen la gran conclusión es explotar correctamente la información que la información no se quede en datos sino que de alguna manera estructurar esos datos para poder tomar decisiones en base a información en Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos es el país de las encuestas ¿no? cualquier cosa siempre están tomando encuestas a todo nivel ¿cuál es la cultura en nuestro país? ¿se está desarrollando? ¿hay avances significativos? he visto por ahí como usted menciona ya algunas farmacias algunos supermercados están haciendo alguna encuesta pero en forma general ¿cuál es el nivel de información que realizan las empresas en nuestro país? no sé a lo mejor no se puede analizar o tal vez sí el tema de cómo las empresas actualmente están orientadas a obtener información de sus clientes de sus consumidores bueno hay un tema que es bastante importante considerar que son las barreras culturales que tenemos nosotros en economía como la boliviana y latinoamericana en general ahí surge la importancia de las neurociencias por ejemplo para poder hacer investigaciones de mercado más objetivas porque no nos olvidemos que las encuestas están sujetas a declaraciones de los encuestados y esas declaraciones pueden estar influenciadas entonces tendríamos que generar un poco la 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 sugerencia sería no tomar en cuenta solamente por eso es que cobra mucha relevancia yo particularmente apoyo mucho el el enfoque mixto de investigación porque si lo enfocamos al consumidor bajo solamente una declaración textual en un momento dado sabemos que ese consumidor responde estímulos racionales y también responde estímulos emocionales y también responde a factores de influencia nosotros los seres humanos y como consumidores estamos sujetos a grupos de influencia de los medios sociales familiares nuestros círculos cercanos profesionales etcétera y y la verdad que este poco el mensaje es poder combinar todas estas herramientas para levantar información como les mencionaba inicialmente tenemos barreras culturales en 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 Latinoamérica en general y particularmente en Bolivia donde la confiabilidad digamos de la respuesta declarada racionalmente por los consumidores tienen que ser complementadas con otras herramientas y como les mencionaba tenemos la tecnología de nuestro lado hemos tenido avances muy importantes en términos de investigación hay herramientas tecnológicas que de alguna manera podrían ayudarnos a lecturar inclusive ante estímulos emocionales poder capturar las lecturas biométricas de nuestros consumidores entonces considero que tenemos todavía un desafío tenemos un largo camino combinar estas herramientas tecnológicas y también combinar la investigación cualitativa es importante para poder tomar esas decisiones de información entonces doctor resumiendo esta parte de cómo podemos conocer mejor a nuestros clientes usted hace una propuesta de un enfoque mixto por una parte puede ser el tema de la tecnología ¿no es cierto? hemos escuchado de la inteligencia de negocios la analítica podemos hablar también de investigaciones cualitativas investigaciones de mercado ¿a eso se refiere el enfoque mixto de investigación? correcto correcto de hecho es tomar en cuenta básicamente los enfoques cualitativos y cuantitativos para poder tomar decisiones tenemos algunos elementos cuantitativos que son la analítica web por ejemplo para recopilar datos de los usuarios tenemos encuestas estructuradas también para desde el punto de vista o no estructuradas bajo el punto de vista cualitativo para rescatar el punto más importante de todo esto es la percepción es como como percibe nuestro consumidor nuestra marca por lo tanto esa percepción generalmente está está dada por algunas declaraciones o algunos comportamientos y es importante lecturar no solamente la declaración textual del encuestado sino el comportamiento o la reacción ante un estímulo de marca dentro de lo que es ya para entrar como introducción a la importancia del aprendizaje y la memoria del consumidor tenemos hoy en día estamos escuchando lo que es o lo que son las neurociencias y la neuroeconomía ¿a qué se refiere para que nuestro para que nuestra teleaudiencia nos pueda comprender a qué se refiere el término de neurociencias y neuroeconomía? bueno es muy buena pregunta este bueno hoy podemos decir que la neurociencia llegó a la a la gestión empresarial definitivamente y en qué en qué se apoya esto en la toma de decisiones una pregunta muy común es por qué tomé esa decisión y existen 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 bastante hay un dilema por ejemplo de la de las elecciones hay un hay un dilema de las elecciones donde nos dice este mientras más alternativas de oferta tenemos más infelices somos los consumidores tomando decisiones y eso y eso por qué porque en realidad estamos estimulando lo que lo que Kahneman nos mencionaba de los dos sistemas de de toma de decisiones premio Nobel en economía del año 2002 donde incorpora la psicología dentro de la toma de decisiones empresariales que afectan obviamente a la oferta y a la y a la demanda entonces qué es lo que nos dice Kahneman nos dice Kahneman este el sistema uno necesita 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 más tiempo necesita más tiempo necesita más tiempo para para digerir cierto cierto ciertas decisiones activa más estímulos racionales tomamos decisiones aritméticas tomamos decisiones de cálculo y el otro sistema se enfoca básicamente en los estímulos inmediatos las emociones esa esa memoria esa memoria que desde las neurociencias consideramos que el sistema límbico es el el punto fundamental para estudiar toda la memoria almacenada en el cerebro que estimula las emociones por lo tanto el factor de la memoria está afectando a la a las emociones entonces por qué decimos que la neurociencia llegó a la gestión empresarial desde la neuroeconomía generamos aportes como mencionábamos a la a la economía y a la y a la gestión empresarial estos descubrimientos son aplicados en favor y también en contra de las personas por eso es el factor ético es muy importante al utilizar estos enfoques de neurociencia porque entendemos de alguna manera cómo funcionamos cómo actuamos cómo decidimos y hay un hay un tema importante cuando hablamos de neurociencia antes de hablar de neuroeconomía hay el famoso punto S ya por eso es que les hablaba de la ética la ética del buen uso del conocimiento de las personas es importante tomarlo en cuenta porque el punto S se refiere a a tocar la fibra emocional de las personas para estimular decisiones de consumo ¿ya? entonces en esta en esta evolución si ustedes quieren nosotros pasamos desde la neurociencia genérica aterrizando en la economía hablamos ya de conceptos de neuroeconomía y hoy día haciendo una especialización en el en la gestión empresarial estamos hablando ya de terminología de neuromanagement entonces esas son básicamente las etapas este de consumo y este y este tema de la memoria este tema de por qué tomamos decisiones por qué reaccionamos es importante verlo desde el punto de vista cognitivo ¿no? voy a hacer mención voy a hacer mención a a los sesgos cognitivos todos estos autores que han investigado sobre economía conductual sobre finanzas conductuales en 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 entornos de inversión por ejemplo tienen que ver con determinar algunas algunas características hay una investigación de Dunning y Kruger hace ya un par de años que no nos habla de la sobrevaloración ilusoria nos dice ¿qué significa esto? que en base a la información que yo tengo este en base a mis percepciones de que yo tengo de un producto un servicio de una marca de un tema en particular o por lo menos la información que yo creo tener cierta tomo decisiones por lo tanto hay una curva en la cual mientras más sé eh estoy consciente de que no tengo conocimiento total de ese producto entonces a eso nos referimos con los sesgos cognitivos porque tiene que ver con la memoria tiene que ver con las experiencias ¿sí? hay patrones ilusorios hay temas de proyección los temas de proyección es asumir que los demás comparten nuestras ideas por ejemplo entonces decir en una investigación si a mí me gusta un producto seguramente que al resto de personas que son iguales o por lo menos compartimos ciertos gustos también le va a gustar también corresponde a sesgos cognitivos ¿no? entonces creo que el aprendizaje este básicamente es un cambio en la conducta que se origina a través de la experiencia ¿sí? y el aprendizaje puede darse de alguna manera por asociaciones entre un estímulo y una respuesta o también por una serie de actividades cognitivas complejas ¿no? entonces es básicamente atribuido a la experiencia en esta combinación de factores relacionados con decisiones de consumo decimos una combinación porque tenemos factores psicológicos como usted bien lo ha mencionado de experiencia la memoria del consumidor puede tener ciertos sesgos positivos o negativos a favor o en contra de algo y de igual manera ya para ir concluyendo nuestra entrevista el tiempo nos ha quedado demasiado corto ¿qué otros factores podrían estar relacionados con las decisiones de consumo? bueno un factor importante es la personalidad del consumidor la personalidad y el estilo de vida entonces si nosotros nos referimos a la personalidad estamos hablando de las características psicológicas del individuo y cómo de alguna manera responde el individuo en su entorno habíamos mencionado que el ser humano está influenciado por su entorno y cuando hablamos de estilo de vida en que este consumidor decide gastar su tiempo y su dinero por lo tanto la investigación de los estilos de vida para poder detectar estas preferencias sociales de consumo también son importantes para poder definir estrategias entonces hay varios métodos para poder inclusive además de identificar poder empezar a diseñar patrones de consumo hay un artículo que publiqué el año 2020 donde a raíz de la de los planteamientos de consumo se hace un análisis de elasticidad de precio para poder identificar hasta qué punto el consumidor ante un aumento de precio va a seguir consumiendo la misma cantidad lo interesante el artículo nos habla sobre la sobre los famosos patrones utilizando algunos conceptos de teoría del caos por ejemplo se plantean estos famosos atractores extraños a pesar de que los consumo a raíz de estos factores emocionales yo puedo decir una cosa y si me enojo decido otra cosa y me compro otra cosa cuando estamos contentos decidimos comprar todo decidimos ir al restaurante etcétera cuando estamos bajo una una situación emocional difícil depresión emocional probablemente no querramos salir no querramos quedar etcétera etcétera entonces de alguna manera al hablar de productos y de consumos básicos existen atractores extraños y estos atractores extraños no son más ni menos que a pesar de lo disparatada que puede ser la correlación entre estas decisiones y entre estos factores y estas decisiones de compra si va a haber un punto de convergencia donde la gente va a consumir carne por ejemplo donde la gente va a consumir productos básicos por eso es que es importante tomar en cuenta este tema de la personalidad y los estilos de vida porque los productos básicos los commodities en todo caso también tienen un comportamiento distinto que los productos de impulso y eso es importante también tomarlo en cuenta sin duda alguna una conversación muy interesante doctor Gustavo nuevamente le agradecemos por su tiempo y también aprovechamos la oportunidad para invitarlo para una próxima oportunidad para que podamos seguir hablando sobre el tema porque este es un tema sin duda alguna que tiene muchas más aristas por abordar correcto correcto muchísimas gracias por la invitación doctor Alejandro Banega estamos estamos atentos para poder colaborar la idea es contribuir a nuestra comunidad científica y de alguna manera también a la sociedad porque si nosotros miramos al largo plazo estamos apuntando a generar productividad en los negocios y por lo tanto estos temas son muy importantes para abordarlos no solamente del sector productivo sino también desde cualquier rubro de las empresas y sobre todo hay que darle mucho apoyo en términos de información y capacidades a los pequeños y medianos empresarios para poder ir en este camino de la reactivación económica gracias estimado doctor estas fueron las principales temáticas y la conversación que tuvimos el día de hoy con el doctor Gustavo Arauz sobre el tema de comportamiento del consumidor en tal sentido vamos a nuestra siguiente pausa y volvemos más con el programa de economía y negocios en el programa del día de hoy estuvimos hablando sobre el comportamiento del consumidor en tal sentido hay algunas conclusiones que vamos a mencionar básicamente el consumidor ha cambiado no solamente durante antes y durante la pandemia sino también el consumidor tiene cambios en sus decisiones y sobre todo en la perspectiva de comprar bienes y servicios en crisis económicas crisis financieras y cuando suceden estos eventos que son negativos lo que usualmente sucede es que existe una aversión al riesgo y que significa una aversión al riesgo básicamente los consumidores dejan de comprar lo que usualmente compraban y comienzan por ejemplo a acumular ahorros o comienzan inclusive a almacenar también ciertos productos dentro de lo que es las decisiones que toman los consumidores hay factores muy importantes como es el tema de la personalidad del consumidor temas relacionados con la personalidad está vinculado con lo que es la psicología del consumidor como piensa el estilo de vida desde luego también hay condiciones económicas y de igual manera hay ciertos productos y servicios que han cambiado la forma en como el consumidor tomaba sus decisiones podemos mencionar el ejemplo del delivery el delivery usualmente antes íbamos a un lugar físicamente y comprábamos el producto de manera física hoy en día podemos pedir a alguien que lo compre y que nos los lleve a nuestra casa a nuestro trabajo o donde estemos de igual manera podemos mencionar por ejemplo ejemplos como restaurantes tiendas comerciales se han visto obligadas y en cierta medida ha sido un cambio positivo para reformular sus planes y modelos de negocio hoy en día muchas tiendas o negocios que únicamente tenían su mecanismo de comercialización por ejemplo de manera física presencial cara a cara hoy en día han migrado hacia lo que son modelos digitales tienen su página web tienen su redes sociales facebook por ejemplo youtube no es cierto otro tipo de redes sociales whatsapp entonces y de igual manera han cambiado a un estilo de tipo de negocio digital el cambio en el paradigma de vida sin duda alguna también ha traído influencias por ejemplo mencionábamos la forma de comprar cosas el teletrabajo también no es cierto son mecanismos alternativos desde la perspectiva del marketing ha habido una transición en cuatro niveles marketing 1.0 relacionado a las características e importancia del producto marketing 2.0 relacionado a lo que es el consumidor marketing 3.0 relacionado a lo que son los valores del consumidor y finalmente tenemos el marketing 4.0 que está ya con un propósito social con un propósito de legitimidad y con un propósito de responsabilidad social el impacto en la comunicación es importante si bien es cierto hay ciertos cambios en los patrones de los consumidores el consumidor sigue siendo el mismo solamente que hoy está mejor informado y puede tomar mejores decisiones es importante para las empresas conocer quienes son sus clientes y hay distintos enfoques la sugerencia es utilizar un enfoque de investigación mixta en la cual existan aspectos cuantitativos como por ejemplo encuestas o utilización de tecnología pero también utilizar un enfoque cualitativo un elemento importante también que nos permiten conocer cómo toman las decisiones los consumidores son las llamadas neurociencias que básicamente se orienta a lo que son el pensamiento la emoción por parte de los consumidores para realizar una compra estas fueron algunas de las principales conclusiones que estuvimos hablando sobre el comportamiento del consumidor en tal sentido les invitamos a que nos puedan acompañar en nuestro próximo programa de economía y negocios los días sábados a las 8 de la noche por canal 11 televisión universitaria y el reprise del día domingo en el mismo horario muchísimas gracias gracias